hola a todos bienvenidos a un nuevo tutorial mi nombre es jocelyn hoy día vamos a hacer estas lindas tortuguitas si desean las pueden utilizar como llavero las vamos a medir para que vean cuánto mide miren desde la colita hasta la cabeza 8 centímetros aproximadamente de largo y de ancho también unos 8 centímetros recuerden que las letras que salen acá son los subtítulos y los pueden desactivar sólo le hacen clic a la pantalla sale un cuadrado con dos letras c y c le hacen clic y se desactiva también en ajustes y desactivar subtítulos ya lo otro si les gusta el tutorial no se olviden de dejar un like de dejar un comentario de qué les pareció y agradezco a todas las personas que siempre dejan sus lindos comentarios siempre las leo no siempre puedo responder a todas pero trato de responder la mayoría de los comentarios así que ahora los materiales que hemos utilizado yo he utilizado hilo de algodón este es de 2 milímetros de grosor en color verde y rosado acá también un verde más claro y un rosado más claro los ojos de seguridad son de 6 milímetros y voy a utilizar también un poco de relleno relleno sintético vamos a utilizar aguja lanera marcador de puntos tijeras y un crochet este es de 2.5 milímetros y eso serían los materiales así que ahora si comencemos con nuestro tutorial vamos a comenzar haciendo la parte del cuerpo entonces vamos a hacer primero la parte de abajo así que vamos a iniciar con un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos entonces acá adentro empezamos ahí contando 1 2 3 4 5 6 7 y 8 cerramos y en la segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos los aumentos es tejer dos puntos bajos en cada punto así que aquí empezamos tejiendo 1 otro más en el mismo punto serían 2 en el siguiente 3 otro más en el mismo punto 4 en el siguiente 5 otro más en el mismo punto 6 en el siguiente 7 otro más en el mismo punto 8 en el siguiente 9 otro más en el mismo punto 10 en el siguiente 11 otro más en el mismo punto 12 en el siguiente 13 otro más en el mismo punto 14 y acá en el último 15 y otro más ahí 16 entonces en esta segunda vuelta nos han quedado 16 puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento entonces empezamos acá a tejer nuestro primer punto lo vamos a marcar y seguimos con el aumento que son dos puntos bajos en el mismo punto y vamos a seguir repitiendo esta serie de un punto bajo y después un aumento la vamos a repetir en total 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta 4 y la vuelta 4 y la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 24 puntos bajos entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 5 y volvemos acá ya llegué a la vuelta 5 y ahora lo que vamos a hacer es dejar una hebra larga porque después esta parte la vamos a coser en la parte de arriba del cuerpo así que dejamos una hebra larga y vamos a sacar el marcador vamos a hacer un cierre invisible así que aquí lo que hacemos es jalar así y ahora con la aguja lanera vamos a ingresar acá vamos a ingresar acá el hilo y miren dejamos un punto y en el siguiente entramos así por adelante así y ahora del punto de donde hemos salido que es este ingresamos por acá de adelante hacia atrás también entonces de esa manera se va a formar miren un punto más y no se va a notar donde hemos cerrado ven ahora esto lo vamos a dejar así mejor porque de ahí lo vamos a coser así que esto nos va a servir para agarrar una hebra de cada lado así que lo dejamos así eso no se va a notar entonces esta sería la parte de abajo del cuerpo ahora vamos a hacer la parte de arriba donde está el caparazón y lo voy a hacer con este color rosado así que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la parte de abajo del cuerpo pero agarrando la hebra de atrás entonces empezamos igual con un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos ahí vamos contando 12 acá ya tengo 8 voy a cerrar y desde esta segunda vuelta vamos a tejer desde esta segunda vuelta hasta la vuelta 5 que vamos a terminar todo lo vamos a tejer por la hebra de atrás entonces en esta vuelta que es la número 2 vamos a tejer igual 8 aumentos pero por la hebra de acá la hebra de atrás que se está de acá así que empezamos ahí y tejemos un aumento en cada punto y al final de esta vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta 3 que también la tejemos solo por la hebra de atrás y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento entonces ya saben que tejemos el primer punto lo marcamos y seguimos tejiendo por la hebra de atrás el aumento y esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta 4 y la vuelta 4 y la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto pero por la hebra de atrás entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto o sea 24 puntos bajos en cada vuelta por la hebra de atrás y volvemos yo llegué hasta la vuelta 5 todas las vueltas las he tejido por la hebra de atrás porque esa hebra que nos queda va a ser para después tejer la parte de la rosa así que acá vamos a sacar el marcador y vamos a hacer igual el cierre invisible solo que acá vamos a dejar una hebra corta porque ya dejamos una hebra larga en la parte de abajo la parte verde así que ésta solamente dejamos corta la hebra y vamos a hacer igual el cierre invisible tejando un punto y en el siguiente ingresan así por adelante y después ingresan igual del punto donde hemos salido ahí de atrás hacia adelante jalando un poco y ven ahí se formó como si hubiera otro punto y no se va a notar donde hemos cerrado entonces esta hebra como no la vamos a utilizar la podemos ir escondiendo entre los puntos que están acá en la parte de atrás aquí y eso no se va a notar y estas dos hebras las puedo cortar un poco más pequeñas porque después igual van a ir escondidas adentro del cuerpo así que aquí ya quedaría también la parte del caparazón y esta sería la parte del cuerpo ya ahora vamos a tejer la parte de la cabeza y para hacer la cabeza vamos a iniciar con un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer seis puntos bajos así que contamos ahí uno dos tres 4 5 y 6 cerramos en la segunda vuelta vamos a tejer seis aumentos o sea vamos a tejer dos puntos bajos en cada punto y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento tejemos ahí nuestro primer punto lo marcamos y seguimos con el aumento esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos seis veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de dos puntos bajos y un aumento ahí tejemos nuestro primer punto lo marcamos y seguimos contando acá dos y después hacemos el aumento esta serie de dos puntos bajos y un aumento la repetimos seis veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta 5 y desde la vuelta 5 hasta la vuelta 8 vamos a tejer un punto bajo en cada punto qué quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 24 puntos bajos entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 8 y volvemos ya llegué a la vuelta 8 ahora nos toca tejer la vuelta 9 y vamos a hacer la serie de dos puntos bajos y una disminución así que tejemos ahí el primer punto lo marcamos seguimos contando acá dos dos puntos bajos y ahora hacemos la disminución que la hacemos de la siguiente manera en el siguiente punto agarramos la hebra de adelante en el punto que sigue también la hebra de adelante y tejemos nuestro punto normal ahí hemos hecho una disminución y seguimos con esta serie de 12 puntos bajos y una disminución esta serie la vamos a repetir en total seis veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos miren antes de seguir tejiendo vamos a colocarle los ojos acá yo ya le coloque un ojo y el ojo se lo he colocado en la vuelta 6 si contamos desde acá desde el anillo mágico sería 1 2 3 4 5 6 en esta vuelta 6 colocamos un ojo contamos 7 puntos hay 1 2 3 4 5 6 7 y en la misma fila colocamos el otro de esta manera estos ojos de seguridad son de 6 milímetros son los más pequeños y ahora le voy a colocar el broche de seguridad se lo voy a colocar de esta manera así algunas veces se lo colocan al revés así pero depende del ojo algunas veces veo que si se lo colocó así queda más ajustado si se lo colocó al revés depende de el ojo así que de esta manera yo se lo voy a colocar y de la misma manera se lo colocó acá al otro ojo también me fijo que quede bien y si queda bien ajustado y ahora sí voy a seguir tejiendo entonces ahora me tocaría tejer la vuelta 10 y en la vuelta 10 vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución así que dejo acá mi punto bajo lo voy a marcar y sigo con mi disminución esta serie de un punto bajo y una disminución la voy a repetir seis veces en toda la vuelta y al final de la vuelta me van a quedar 12 puntos bajos bueno antes de seguir tejiendo como ya falta solamente una vuelta más para cerrar la cabeza vamos a colocarle el relleno así que le van colocando el relleno se fijan que quede bien formada la cabeza para después poder seguir tejiendo ahora nos toca tejer la vuelta 11 y vamos a hacer seis disminuciones seguidas así que empezamos ahí haciendo la primera disminución acá hacemos la segunda disminución la tercera disminución la cuarta disminución la quinta disminución y la sexta disminución ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado una cadena y dejamos una hebra un poco larga porque después vamos a coser la cabeza al cuerpo lo vamos a dejar así ya entonces ahora miren nos quedaría así la cabeza ahora vamos a tejer las aletas entonces vamos a agarrar acá y vamos a empezar con un anillo mágico adentro del anillo mágico vamos a tejer ocho puntos bajos los contamos ahí 12 acá ya tejí ocho puntos bajos vamos a cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer ocho aumentos o sea tejemos dos puntos bajos en cada punto y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos acá ya terminé la segunda vuelta y ahora vamos a doblarlo a la mitad o sea lo vamos a doblar así a la mitad de esta manera y vamos a agarrar un punto de cada lado entonces agarro un punto de este lado y un punto de este lado y hacemos un punto bajo me pasó al siguiente y agarro un punto de cada lado y tejo un punto bajo y así voy a ir agarrando un punto de cada lado hasta llegar al final para que agarre así esta forma entonces acá también el último punto y nos queda así ahora hago una cadena voy a dejar una hebra larga también porque la vamos a coser al cuerpo acá y esta hebra es con la que comenzamos como ya le hemos escondido ahí adentro ya podemos cortar lo que nos sobra miren así queda y vamos a hacer tres más o sea en total tenemos que hacer cuatro de la misma manera ahora vamos a tejer la cola y para tejer la cola hacemos igual un anillo mágico adentro del anillo mágico vamos a tejer seis puntos bajos ahí contamos 1 2 acá ya tengo 6 cerramos y desde esta vuelta 2 hasta la vuelta 4 vamos a tejer un punto bajo en cada punto que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer seis puntos bajos entonces vamos tejiendo así hasta llegar a la vuelta 4 y volvemos ya llegué a la vuelta 4 ahora en el siguiente punto hago un punto deslizado una cadena y dejamos una hebra larga para poder coser al cuerpo la cola esta hebra con la que comencé ya la puedo cortar es la que comencé a hacer el anillo mágico entonces así quedaría la cola ahora vamos a unir todas las partes lo primero que hacemos es que estas dos partes vamos a agarrar un punto de cada lado para unirlo y de acá de esta parte verde agarramos los dos puntos o sea las dos hebras el punto normal así y de la parte acá rosada vamos a agarrar solamente la hebra de adelante porque vamos a dejar la hebra de atrás para poder tejer la parte de la rosa así que vamos agarrando así del verde agarramos el punto completo y del color rosado solamente la hebra de adelante así de esta manera y así vamos a ir cosiendo por toda la vuelta toda hasta que quede un espacio pequeño para poder rellenar antes de terminar de cerrar ya entonces voy a seguir avanzando hasta que me quede un espacio para poder rellenar miren acá ya me quedó un espacio antes de terminar de cerrar vamos a rellenar bien a darle la forma a la parte del cuerpo para después poder seguir tejiendo ya terminé de coser todo entonces lo único que voy a hacer acá es hacer un nudo y voy a perder esta hebra por adentro del tejido y ya podemos cortar la hebra que nos sobra ahora vamos a coser la parte de la cabeza entonces lo primero que vamos a hacer es agarrar acá no agarren esta hebra porque ahí vamos a tejer la parte de la rosa así que agarramos aquí en medio nos fijamos dónde la vamos a coser entonces vamos a coser ahí agarramos ahí un punto así del cuerpo y acá fijamos bien que la cabeza y así si desean le colocan alfileres y de acá miren no de dónde hemos terminado sino una vuelta antes ahí vamos a empezar a coser la cabeza así que ahí agarramos un punto de la cabeza de ahí agarramos de nuevo un punto del cuerpo y volvemos a agarrar acá un punto de la cabeza y vamos jalando fijándonos que se quede derecha la cabeza acá volvemos a agarrar un punto del cuerpo y agarramos acá un punto de la cabeza y vamos jalando ven de ahí se fijan que esté derecha nos pasamos acá para la parte del costado y seguimos agarrando un punto del cuerpo y un punto de la cabeza y vamos jalando ven así y seguimos volteando acá agarrando un punto del cuerpo y un punto de la cabeza acá de nuevo agarro un punto del cuerpo y acá un punto de la cabeza así voy a hacer por toda la vuelta fijándose siempre que esté quedando derecha la cabeza con el cuerpo hasta terminar acá ya terminé de dar toda la vuelta ahora voy a salir por la parte de acá atrás para hacer un nudo miren ahí quedó bien asegurado ven la cabeza y acá voy a agarrar una hebra para hacer un nudo ingreso por ese mismo y salgo por otro lado y ya podemos cortar la hebra que nos sobra entonces lo primero que hacen es coser la cabeza después vamos a coser la cola entonces primero cosemos la cabeza y la cola así para después poder coser las patas o las aletas y sea más fácil saber dónde las vamos a poner entonces la cola la vamos a colocar acá y para colocarla aquí igual de la misma manera agarrando un punto del cuerpo y después un punto de la cola así como ha cosido la cabeza de la misma manera vamos a coser la cola ya entonces voy a seguir cosiendo la cola y volvemos miren ya cosí tres aletas o tres patas ya las cosí y vamos a coser esta última porque todas se cosen de la misma manera lo primero que se tienen que fijar es que el borde este vaya así de esta manera ya no así sino así está de atrás igual acá igual así y estaba ir así entonces vamos a coserlo aquí se fijan la altura tiene que ser así las acomodan bien y acá voy a coser a la misma altura esta pata de acá entonces voy a hacer lo mismo que he hecho con las otras piezas agarrar un punto del cuerpo y acá no voy a agarrar por estas hebras de agarrar por estas hebras de acá sino por las que están acá más adentro ya aquí la que está acá más adentro para que así agarre bien esta pieza y no quede suelto entonces agarro ahí un punto de cada lado diferente ahora sí el cuaderno y acá vuelvo a agarrar un punto un punto del cuerpo a lo ahí y acá vuelvo a agarrar un punto de esta parte así me paso para la parte de atrás y voy a agarrar acá un punto del cuerpo jalo y acá igual no agarren la hebra de acá con la que han terminado sino que un punto más adentro para que así quede mejor ya un punto más adentro jalan vuelven a agarrar acá un punto del cuerpo y acá también un punto y voy a salir por acá he salido esta hebra es de esta pata que la terminé de coser entonces voy a aprovechar con estas dos hebras que tengo para hacer dos nudos y perder esas dos hebras por dentro así que la voy a cortar un poco más pequeña y voy a hacer acá uno y otro nudo más y con estas dos hebras voy a salir por otro lado por otra parte y así ya quedaría escondida mi hebra también eso es lo que pueden hacer ahora vamos a tejer la parte de acá de arriba la rosa y para tejer acá lo que hacemos primero es empezar acá desde la parte de acá vamos a agarrar la primera hebra que tenemos aquí agarramos acá el color rosado vamos a ingresar así y vamos a subir con dos cadenas una dos cadenas y en esa misma hebra en esa misma o sea en este mismo punto que hemos dejado ahí vamos a hacer tres puntos medios altos con las dos cadenas contarían las dos cadenas como uno acá hemos hecho dos acá hacemos tres y cuatro puntos medios altos ahora dejamos una hebra y en la siguiente tenemos que dejar una ya en la siguiente vamos a hacer un punto deslizado y ahora dejamos una hebra y en la siguiente volvemos a hacer cuatro puntos medios altos ahí va uno uno 2 3 y 4 ahora dejamos una hebra y en la siguiente hacemos un punto deslizado y volvemos a hacer lo mismo dejamos una hebra y en la siguiente hacemos cuatro puntos medios altos y así vamos a seguir tejiendo cuatro puntos medios altos dejamos una hebra un punto deslizado y así de nuevo dejamos una hebra cuatro puntos medios altos dejamos una hebra un punto deslizado así por todas las hebras todas todas hasta llegar al final recuerden otra cosa que los cuatro puntos medios altos es en la misma hebra y de ahí se deja una y ya en la siguiente hacemos el punto deslizado dejamos una y en la siguiente hacemos los cuatro puntos medios altos juntos que van en esa misma hebra así que voy a seguir avanzando hasta terminar y volvemos acá ya terminé ya toda la vuelta lo único que hago es hacer una cadena y corto dejando una hebra pequeña y esa hebra la voy a esconder adentro del tejido como ahí ya tiene su nudo cuando terminamos lo único que hago acá es esconder esta hebra que me queda adentro por acá y salgo por el otro lado y voy a cortar la hebra que me sobra ahora si ustedes desean le pueden colocar un llavero miren y así nos quedaría hice esta de este color y está de acá también así que espero que les guste el tutorial es muy fácil y rápido de hacer si es así no se olviden de dejar un like de dejar un comentario de qué les pareció y si todavía no están suscritos al canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo ahora sí que estén muy bien nos vemos chau chau